Ser humano miserable, egoísmo afable, partes saben lo todo pero no saben Llamas pero no contestan vales, ni devuelven la llamada El respeto brilla por su ausencia, me dais jodida puta vergüenza No miran ni a la cara cuando hablan, más imagen que lo que sus palabras respaldan Por eso me quedo hablando de Oscar Kuhlman, con Jordán, de la Biblia o el Corán Las religiones para pobres yo no sé que os dan Dios os puso un velo en los ojos como estates en Vietnam No leen libros, ven la caja tonta, piensa luego habla, el jambo ya ni piensa Su público es estúpido, por eso tiene más me gusta su foto que su pobre música Me conecto una vez al mes a la red y veo mi jazz en tu radio pública Aislado de sobreinformación salgo y veo mierda Os como a hostias brutas, mis impros tu pesada EasyJ en todas las portadas Jazz mezclado con lo que quieras, pongo pilas Tú no subes, ¿qué dirías? Soy otra movida, otras movidas Tú la puta mierda que respiro todos los días Os lleváis los trozos y no merecéis mierda F.I.J.A. desde Madrid, centro puta Nueva mierda, repetición de mi aula Alma, improviso Si veo, si se pretende ¡Gracias! 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 ¡Gracias!